¡Suscríbete al canal! No lo conozco tanto, pero se ve que tiene los tamaños, pero si doctor cerebro tienes confianza en tu hijo y piensas destronar al intelecto oscuro y al internacional cerebro negro, ese reto ya fue aceptado. Así que este 6 de agosto, caravana de campeones, los intelectos, los cerebros negros exponemos nuestro campeonato de parejas de la IWRG contra los doctores cerebros. ¿Pues por fin el reto se aceptó? Sí, la verdad es que yo creo, confío en mi padre, confío en mí, que nosotros por algo somos los campeones, no le ganamos el campeonato a cualquier pareja y demostramos que el día de hoy, hoy por hoy, la mejor pareja de la IWRG son los intelectos. Por allá dicen unas salas leones, ¿no?, que revivieron a los muertos. Mira, de aquí surgieron para arriba. Nosotros los intelectos, yo creo que somos a la pareja a vencer, somos la pareja que buscan para darse a conocer. Los intelectos, somos la mejor pareja de la IWRG, simplemente porque la rudeza y la sangre es la que nos une. Así es, mira, Lion Brother, recuerden que ustedes querían hacer tregua con los intelectos y les salió el tiro por la culata porque les dimos hasta por debajo de la lengua y por tanto le ganamos a Cali Lupus y a Rey León y nosotros somos los campeones. Así que no reviven muertos, Lion Brother, nosotros imponemos las reglas. Ya lo saben, en la caravana de campeones vamos a demostrarle a sus doctores cerebros por qué los intelectos somos los que imponen las reglas. Son las palabras de Cerebro Negro, Cerebro Negro Jr. desde el lugar donde todos quieran estar. Seguimos con más en IWRG.